Noticia Michoacán, pioneros en la información. La verdad muy positivo, me siento muy contenta de ver el respaldo de aquí de mi gente, de mis comunidades. La verdad creo que me dejan sin palabras, no esperaba este recibimiento. Obviamente aquí hemos trabajado, hemos estado cerca de la gente, mas sin embargo el ver como me reciben, el ver la aceptación, me deja sin palabras. Creo que no tengo palabras para agradecer, siempre lo he dicho. La verdad la muestra de cariño lo dice todo. Va a ser el martes primero, a las 10.30 iniciamos de la secundaria, ahí en Cueneo. Y ahí va a estar nuestro candidato a gobernador.